La verdad que las inscripciones este año también han sorprendido, hemos tenido muchísimos alumnos inscritos en todas las carreras en general de la Escuela de Sistemas y en lo que va de casi estas dos semanas de inicio de actividades, realmente la concurrencia a las aulas virtuales se ha mantenido. Así que creo que estamos bastante satisfechos y al menos si los alumnos continúan eso quiere decir que están recibiendo bastante bien las fotos. En lo personal y con muchos años de trayectoria, incluso desde los inicios de lo que es nuestra universidad en la región y la impronta que tiene a través de su trayectoria amplia con las carreras de sistemas específicamente, ¿cómo analizás el transcurso del tiempo, la presencia de la universidad en la región y esta respuesta que ha dado continuamente la comunidad al sumarse también a estudiar carreras universitarias vinculadas con sistemas informáticos en esta parte de la República Argentina? Sí, yo creo que digamos la universidad año tras año ha podido ir dando a conocer todas las actividades que se hacen en el área y eso por supuesto favorece muchísimo el ingreso de nuevos estudiantes. Un poco también digamos está favoreciendo últimamente este tipo digamos este incremento de alumnos debido a como nombraste en algún momento una actividad que se viene desarrollando ya desde el 2017 que es tratar de llegar a las escuelas y a todas las escuelas y a todos los docentes difundiendo lo que es o digamos los conceptos de ciencia de la computación con la que trabajamos con la Fundación Sadovsky. Entonces es como que estamos haciendo como mucha difusión y hay un buen grupo humano que se dedica digamos a fortalecer la carrera. Y cuando hablo del grupo humano también destaco a los alumnos más avanzados que realmente colaboran fuertemente para la difusión de la carrera. Sí, en ese equipo que están nombrando también es importante decir que del grupo de ingenieros o de analistas de sistemas también son graduados de la casa. Son jóvenes, hombres y mujeres que han estado estudiando y que son graduados de nuestra unidad académica y que hoy son parte del equipo docente y ese no es un dato menor. No, 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 para nada. Digamos son, han transcurrido digamos toda la carrera. Yo he sido profesora de muchos, por no decirte todos ellos, pero bueno, sí, y si bien desarrollan alguna actividad particular o empresaria o afuera de la universidad, siempre están dispuestos a colaborar con la universidad, se integran a la universidad, nos ayudan con el dictado de espacios curriculares y también los alumnos actuales. Al ver tanta gente joven ahí, es cierto que se entusiasman, siempre salen proyectos nuevos, trabajos nuevos y bueno, se ha fortalecido también mucho desde ese punto de vista el grupo humano que tenemos, ¿no? En general todo muy colaborativo. ¿Qué es la Fundación Sadowski y cómo comenzó este vínculo? ¿Cuál es el aporte que da a nuestra institución? Bien, en realidad en el año 2017 salió una convocatoria de la Fundación Sadowski a la cual se presentó la UMPA y bueno, y dentro de la UMPA nosotros como Unidad Académica Caleta Olivia nos ofrecimos a llevarla adelante. En realidad es un convenio directamente entre la UMPA que firma el rector con la Fundación y la llevamos adelante desde la Unidad Académica Caleta Olivia. Esta fundación en realidad tiene por objetivo difundir lo que es la ciencia de la computación entre todos los jóvenes estudiantes de nivel primario, de nivel secundario, con el objetivo de incorporarla, no para que sean todos ingenieros o todos, sino como una metodología para desarrollar el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, considerando que Ciencias de la Computación, a través de su programa Program.ar, debería estar dentro de la currícula escolar como cualquiera de las otras materias, como puede estar plástica, como puede estar teatro, como puede estar matemática, como puede estar lengua. Entonces nosotros, bueno, nos presentamos y en el 2017 lo primero que hicimos fue un dictado, una capacitación para docentes, que es la que vamos a dar ahora a partir de mayo. Para docentes de todos los niveles, de todas las instituciones, y no tienen que ser ni matemáticos, ni informáticos, ni técnicos, no. Puede ser un profe de plástico, un profe de teatro, un profe de lengua, digamos, la idea es que vayan incorporando determinados conceptos lógicos para el desarrollo de cualquier actividad que puedan hacer dentro del curso. Entonces, bueno, trabajamos con eso y con el otro proyecto que también estamos trabajando, que va a dar inicio, pensamos, en el mes de junio, es con la posibilidad de visitar escuelas. Eso lo hicimos nosotros en el 2018, 19, el 20 no lo pudimos hacer, bueno, porque fue totalmente ajeno a nosotros que no tengamos chicos en las aulas. Pero fuimos a visitar varios establecimientos y destinamos casi una jornada a que ellos, a través de algún lenguaje de programación sencillo, puedan diseñar programas y sobre todo trabajamos en 3D, cosa que eso a ellos los entusiasmaba muchísimo. Y realmente se notó que ese tipo de actividad repercutió en el incremento de la matrícula al año siguiente. Ahora este año la oferta también va a estar, pero bueno, estamos con el tema de empezar a contactarnos con directivos para que, dependiendo de la metodología que tenga cada escuela, de cómo en este momento está trabajando con sus alumnos, nos puedan acercar, o bien los mails, o bien los correos, y generar así ambientes de Zoom, en caso de que no sea posible asistir al aula todavía, y acercarles a todos los jóvenes, no solo de Caleta Olivia, sino también de toda la zona norte de la provincia, la posibilidad de tomar algún tipo de conocimiento en lo que es la programación. Dentro de lo que es esta actividad, me gustaría que repasemos lo que son las fechas. El 11 de mayo está comenzando esta capacitación, que es gratuita además, decía a los destinatarios recién, y se nombra la programación y su didáctica como un primer acercamiento. Se va a dar los martes y los jueves de 18 a 20, pero ¿cómo tienen que hacer los interesados que invitaste hace un ratito a que se sumen para poder inscribirse y formar parte de la actividad? Bien, sí, esta actividad inicia el 11 de mayo y se va a dictar todos los martes y jueves, bien como vos dijiste, de 18 a 20. Tiene una carga horaria relativamente importante, son casi 70 horas presenciales, se va a dictar a través de la plataforma de Zoom, y vamos a acompañar la actividad con la plataforma del UMPA bimodal, que tiene la UMPA, para lo que tenga que ser dejar material y todas esas cosas, y que ellos puedan desarrollar alguna tarea. La invitación, bueno, como dije antes, está para todos los docentes, e incluso estudiantes avanzados de los profesorados, de cualquier profesorado, no tiene por qué ser informático, y para inscribirse lo pueden hacer a través de la Secretaría de Extensión, de la UACO, y si no, en la publicación, que si, en todo caso, después te lo paso, hay un link que es para inscribirse a través de un formulario de Google Forms. Por supuesto que, al ser una actividad sin arancelamiento, hay cupo. El año pasado tuvimos que hacer un gran recorte, porque inicialmente se habían inscrito más de 100, y bueno, primero y principal que la plataforma no nos da más que para 100, y segundo que, digamos, si bien nosotros, yo no soy sola, trabajo con un equipo que ya venimos bastante fortalecidos en este tiempo, que es la ingeniera Silvia Villagra y la ingeniera Natalia Cerón, y el analista del sistema y profesor de informática, que es Cristian Montenegro. O sea, somos cuatro que venimos, digamos, bastante fuerte trabajando en este tema. Y bueno, a través del formulario de Google, lo pueden ir realizando en la inscripción. El cupo máximo este año va a ser 80, porque el año pasado realmente llegamos a 90 y pico, y medio que se nos complicó. Sé que hay mucha gente de la capacitación anterior, porque en realidad esta es una repetición de la capacitación anterior, que aprobó y está pidiendo la segunda parte. La verdad que la fundación todavía no la tiene armada virtualmente a la segunda parte, entonces, como el año pasado quedó gente que por diferentes motivos tuvo que abandonar, es por eso que la repetimos ahora en el inicio del año para todas esas personas también que se quedaron sin poder terminarla, que se vuelvan a inscribir y que tengan la posibilidad de finalizar la capacitación. Por eso la vamos a repetir en esta primera mitad del año. El año pasado la verdad es que ya era fin de año, toda la gente venía agotada con las clases virtuales, entonces, digamos, no pudo finalizarla con la evaluación final un buen número de gente. ...de hacer la programación y su didáltica, parte 1, ahora que va a ir desde mayo, el 11 de mayo, y va a estar terminando la primera semana. A ir contándole a la gente que nos está viendo, los que nos están viendo ahora por Facebook en vivo, vamos a colocar el formulario, la dirección, el enlace del formulario, por si están interesados en inscribirse ahora, igualmente, todas estas informaciones están publicadas en nuestra página web, que es www.huaco.umpa.edu.ar, y si no, en nuestra página en Facebook pueden introducir unidad académica Caleta Olivia, guión medio UMPA, allí dan me gusta y pueden acceder a esta y todas las informaciones que tienen que ver con nuestra unidad académica. Pero quiero consultarte, hablabas de esta situación que se presenta, una actividad que es de gran interés y que posibilita que después los estudiantes que quizás en el nivel secundario acceden a las actividades de informática y están interesados en esta área, se puedan volcar a la universidad y estudiar una carrera universitaria a través de esto. Pero también hay otra actividad que es muy significativa, que es de muchísimos años, que ya superó las dos décadas de realización, y que es la Escuela de Informática. ¿Cómo avizoran la posibilidad de hacer una nueva escuela con este nuevo contexto que se nos presenta? ¿Y cómo se está trabajando en esta cuestión, si es que se está trabajando para poder llevar adelante otra nueva edición? La verdad que es un tema que nos preocupa y también un poco nos dolió la situación del año pasado. Pudimos hacer 20 escuelas seguidas durante 20 años. Y el año pasado realmente tuvimos muchos problemas para poder generarla virtual. Entonces decidimos suspenderla. Por supuesto que este año sí, la estamos pensando. Normalmente la desarrollamos en el mes de agosto, dura una semana, y tratamos de buscar alguna cantidad significativa de cursos que sirvan para estudiantes que recién empiezan la carrera, para estudiantes avanzados, y también algunas de, digamos, para docentes, tipo capacitaciones de posgrado. Lo estamos pensando. No queremos abandonar esa actividad porque realmente siempre resultó muy buena, con mucha participación, y además también es un aporte para que los estudiantes puedan, digamos, conocer herramientas que no están dentro de la currícula de la carrera. Pero esto que nos está pasando con nuestra escuela de informática pasa igual con otras actividades que tanto docentes como estudiantes estábamos acostumbrados a participar y que, aunque sea el viaje, los entusiasmaba, pero participaban de congresos como el WIC, como el CASIC, como el TEIER, o sea, que pertenecen a lo que es la red UNCI, y bueno, nosotros integramos la red de universidades de ciencias de la computación, que es una red nacional, y este año, justamente hoy, terminó al mediodía lo que es el WIC, que nosotros lo organizamos el año pasado, que lo tuvimos que hacer virtual, pero no es el mismo entusiasmo. O sea, me doy cuenta que en estos congresos que yo estuve participando, participando, sí hay muchos docentes, pero hay pocos alumnos, pocos alumnos. Así que, digamos, la idea es tratar de buscar algún tipo de curso de capacitación para incluir en, para hacer la escuela, pero bueno, no sé cómo estaremos en agosto, si la vamos a poder hacer virtual, o si digo presencial, o la tendremos que hacer virtual, o, sí, la postergamos a lo mejor, que empiece un poco más la primavera, y tengamos la posibilidad de salir y encontrarnos, aunque sean grupos más chicos. Pero la idea es no perderla. Sí, claro, claro, es una actividad de hace muchos años. Como si estás habituada a seguirnos en la programación, y en cada uno de los cálculos que proponemos con este espacio, con INSITU, sabrás que hay una instancia en la que hay una consulta que siempre está apuntada a nivel personal. En este caso, para hablar, no con la directora de la Escuela de Informática, sino con la ingeniera Marta Lazo, vinculado, por supuesto, a lo que tiene que ver con el tema que nos convoca. Pero me gustaría, para cerrar la conversación de hoy, que nos cuentes qué está pasando por tu cabeza en estos momentos, y qué es lo que sentís cuando mirás hacia atrás, y ves todo el avance y el crecimiento que ha tenido esta propuesta, a la que te sumaste a trabajar hace más de 20 años, y que fue transformándose en todo esto, ¿no? Y que además te está acercando, no quiero hablar mal, ni decir, pero te está acercando más a la jubilación, y a toda una carrera, no solo académica, sino también en la docencia, en la investigación, de aquella joven que llegó a Caleta Olivia, y que comenzó a trabajar. ¿Qué es lo que sentís en este momento cuando haces esa mirada para atrás? La verdad que reflexionando, sí, haciendo una mirada para atrás, cuando yo llegué, por supuesto, la UMPA no estaba, estaba todavía el cerco, y originalmente éramos unos tres o cuatro locos, entre los cuales estaba Daniel Pandolfi, Eugenia Márquez, María Eugenia Márquez, qué bueno que dijimos, abramos la carrera de analista de sistema. Y bueno, después de ahí empezó toda la transformación, que UFPA, después se llegó a UMPA, el edificio que hay ahora, cuando lo fuimos a ver, que era un desastre. Y la verdad que, cuando miro para atrás, dije, uy, desde una locura que salió, realmente lo que hemos conseguido ahora, lo que es ahora la universidad, y lo que representa para la universidad las carreras de sistema. Sí, me siento, obviamente, muy contenta, muy orgullosa, pero también creo que no fue un esfuerzo individual de nadie, sino que, por suerte, siempre se pudo trabajar en equipo. O sea, el concepto de equipo, el concepto de grupo, el concepto del vamos para adelante, creo que eso es lo que nos llevó a poder, digamos, avanzar en todo este tiempo, y bueno, llegar a tener lo que tenemos. Y con respecto a la época, y sí, bueno, ya hay un momento que uno tiene que dedicarte a cosas personales. Así que, sí, estoy tratando de ver, con esta pandemia, cómo puedo arrancar con mis trámites jubilatorios. Marta, bueno, ojalá se den, y de manera veloz, así te podés enfocar en... Si querés echar de la uni, ¿no? No, no, no. Pero realmente creo que todo tiene un ciclo. Y bueno, la gente joven tiene que seguir avanzando. O sea, no puede ser que, digamos, todos nos queremos quedar permanentemente en un lugar, cuando hay muchos que pueden dar, mucho todavía por la universidad, y que pueden hacerla progresar con más fuerza, quizás que la que tenemos los más viejos, ¿no? Genial. Bueno, Marta, te agradecemos un montón por este tiempo, por estos minutos, y un espacio en tu agenda de trabajo, que sabemos que sigue con reuniones, y con mucha actividad, que es otra de las cosas que da esto de la pandemia. Así que, muchas gracias por ser parte nuevamente de nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes, y realmente los felicito por el programa, y bueno, me encanta que la UMPA tenga siempre un espacio y pueda difundir las cosas que hace. Así que, muchísimas gracias a vos, Facundo, y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos, como siempre, también, al equipo del programa de comunicación institucional, que ha estado en esta oportunidad, dentro de lo que es la posibilidad de llevar adelante un nuevo capítulo de este programa que denominamos In Situ, y que, como dijimos en el inicio, tiene como objetivo poder llevarles a todos ustedes las distintas características de la unidad académica Caleta Oliva. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de siete días, Dios mediante, con otra emisión similar de nuestro programa In Situ, a través de nuestro perfil y página en Facebook, y a través de los canales de distintos puntos de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, y, como siempre, de nuestros amigos del canal 2 Caleta Vídeo Cable. Que tengan todos una excelente semana. Chau. Chau, hasta luego. Chau.